Por motivo de salud, esperemos que se recupere la alcaldesa y que regrese en marzo, los primeros días de marzo, regrese con más fuerza, más energía y como lo dije en una entrevista anterior, para que pueda sacar adelante a nuestro distrito hasta fin de año, hasta el 31 de diciembre y que se queden contentos toda la población que votó por ella, los 8.400 votantes que eligieron a la señora Aurora Adolando como alcaldesa y también el pueblo en general, esperemos que regrese con fuerza, mucha energía y que se recupere pronto. El último fin de semana el presidente Pedro Castillo Terrones estuvo de visita en el puerto de Chancay. ¿Qué te pareció el mensaje que le dio a todas estas personas afectadas entre pescadores agremiados y no agremiados? Muy vacío el mensaje, apenas 5 minutos estuve presente en medio de toda esta comunicación que él hizo a los pescadores en el puerto de Chancay y creo que me pareció muy vacío, muy simple y que a las finales no se llegó a ninguna conclusión, un logro para el pueblo, para los pescadores. Esperemos que mañana, día viernes, se reúnen y hagan resultados positivos para todos los pescadores en general. Justamente en estos momentos hay una reunión en la municipalidad, acordando los últimos detalles, luego de esta reunión que se daría con el presidente Pedro Castillo Terrones. Sí, esperemos que haya cosas positivas mañana, que vayan con mucha fe y que nos hagamos respetar, hagamos respetar los derechos de todos los pescadores, de las personas que viven del día a día de la pesca y toda la cadena en general, los restaurantes, el turismo, los sombrilleros y bueno, tanta gente que está identificada con lo que es la pesca y que lamentablemente de un momento a otro han sido perjudicados y ojalá que ellos puedan salir airosos y que se cumpla el gobierno con darle el apoyo necesario a todos ellos. Y desde aquí mi saludo a todos mis amigos pescadores, chancallanos, y que vamos para adelante y que la unión hace la fuerza. Para terminar esta conversación también tenemos entendido, sabemos del apoyo que has estado brindando justamente a todas estas personas afectadas por el derrame de petróleo. Sí, cuando bajé me comunicaron que no es una sola asociación, son 24 y bueno, sube comunicación con muchas de ellas y en la cual estoy haciendo una ayuda social independientemente de mi persona. ¿Y para qué? La unión hace la fuerza y como compatriota, como ciudadano chancallano, espero seguir ayudando de acuerdo a mis posibilidades. Y fuerza muchachos, fuerza señoras, que las mujeres juegan un papel muy importante en esto porque son las guerreras de ahí a la hora de hacer la olla común y todo esto. Y fuerza y hay que salir adelante y que reclamar nuestro derecho. Si hemos sido perjudicados, que el gobierno nos apoye y que le dé toda la indemnización correspondiente. ¡Gracias!